Hola, gracias por acompañarme. Hoy les contamos acerca de la demanda de los presos políticos excarcelados conocidos como Aguadores, las cifras de femicidio en Nicaragua en 2019 y en Noticias Internacionales les actualizamos sobre las tensiones entre Irán y Estados Unidos. Los reos políticos excarcelados del grupo conocido como Aguadores insistieron en su demanda de liberación de los más de 60 presos políticos que continúan en la cárcel. El grupo de activistas opositores fue detenido el pasado 14 de noviembre, cuando llevaba agua a personas que permanecieron en huelga de hambre en Masaya. Los Aguadores permanecieron presos por 46 días en las celdas del Centro de Auxilio Judicial, conocido como Nuevo Chipote, hasta su liberación, junto a otros reos políticos, el pasado 30 de diciembre. Sin embargo, todavía enfrentan un proceso judicial por supuesto tráfico de armas y tienen programado juicio para el 30 de enero. Su salida fue bajo el régimen de convivencia familiar. Hoy pedimos que toda la solidaridad que se multiplicó por nosotros y nosotras, a partir del 14 de noviembre, continúe acompañando a las familias de quienes siguen en las mazmorras de la dictadura. Rechazamos cualquier intento del régimen de usarnos esta excarcelación como una muestra de normalidad y reconciliación. Los excarcelados también hicieron énfasis en que no cuentan con libertad plena, que son asediados por simpatizantes del régimen y que por seguir manifestándose se exponen a una recaptura. Al menos 63 femicidios ocurrieron en Nicaragua en 2019. La Organización Católicas por el Derecho a Decidir registró unos cinco femicidios por mes el año pasado y demandó que estos no queden en la impunidad. De sus autores, solamente cinco han sido condenados. La mayoría de estos hombres eran parejas y exparejas de las víctimas. Las maneras en que los hombres cometieron los femicidios muestran odio y saña, señalaron las encargadas del monitoreo. En 2018, al menos 57 mujeres fueron asesinadas por hombres y una cantidad similar fue reportada en 2017 por grupos feministas. Tras el ataque con misiles balísticos a una base en Irak en la que se encuentran tropas estadounidenses, Irán advirtió que es solo el inicio de su venganza por el asesinato del general Qasem Soleimani. Soleimani, el militar iraní más poderoso, murió en un ataque en Irak, ordenado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el pasado 3 de enero. Después del ataque de Irán de este 7 de enero, Trump informó que no hubo muertos y que se produjeron daños mínimos en la base militar. Tildó a Soleimani terrorista y anunció sanciones para Irán. En un tono más conciliador, Trump llamó a las autoridades iraníes a luchar conjuntamente contra el grupo Estado Islámico y dijo que respeta al pueblo de Irán. Mientras, el líder supremo de Irán, Ali Khamenei, dijo que la región no acepta la presencia de Estados Unidos, mientras que el canciller iraní dijo que no buscan la escalada o la guerra, pero que se defenderán de cualquier agresión. En nuestro sitio vea la más reciente caricatura de PX Molina. Disfrute también del resto de piezas de Molina publicadas en la sección de confidencial.com.ni, así como de sus historietas semanales. Este ha sido el reporte de las noticias. Gracias por haberme acompañado.